Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas bloquearon la avenida Camelinas, donde están ubicadas las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Michoacán. Los inconformes exigen los bonos para viviendas para más de 200 personas en el estado de Michoacán que superan los 2 millones de pesos, mismos que se les prometió desde el mes de mayo. De esa fecha para acá no hemos tenido respuesta en el cual se hayan liberado los bonos, donde acredita que se le va a dar los paquetes de materiales a la gente. Autoridades de la Sedatu se comprometieron a darle solución en 48 horas, pero si no se logra el objetivo, la comitiva seguirá en el bloqueo. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.